Ante los hechos de inseguridad que vienen ocurriendo y que nos tienen preocupados a todos, ayer me puse en contacto con el Ministro de Seguridad, Pablo Cocochoni, al cual le pedí acciones inmediatas y un acompañamiento para la resolución del problema en nuestra ciudad. Por otro lado, me senté en una mesa de trabajo con Omar Pereira, que es el Vice Ministro de Seguridad, donde acordamos acciones operativas para los próximos días y que se mantengan en el tiempo para abordar esta problemática. Sumado a esto, en la mañana estuve con el Fiscal Botero, que es el fiscal regional, quien está a cargo de un montón de causas vinculadas a los delitos, donde vimos y analizamos casos que se han resuelto, que se han esclarecido, y otros que están por esclarecerse y que estamos muy encima para darle una resolución, aportando pruebas, denunciando y dándole todos los elementos suficientes para que se concrete la detención de los casos que no deberían estar hoy en libertad por su accionar. También estamos, desde el Ejecutivo Municipal, avanzando en las capacitaciones de ojos en alerta. Anoche hubo una capacitación en el barrio Colón, donde fue muy concurrida, muy positiva la reunión y una recepción y un accionar totalmente dinámico con la ciudadanía. Esto vamos a seguir, vamos a continuar la semana que viene con más capacitaciones. Y por otro lado, también destacar el accionar de la UF en la presencia, en la inmediatez y en el aporte para la resolución de un montón de conflictos que pueden suscitarse o que pueden ocurrir.